la presión bienvenido mi gente se prendió la felicidad llegamos gracias al luxury club luxury club recuerden recuerden el luxury club todos los días son temáticos luxury club frente al doral ahí en la carretera luperón allá están los muchachos con las mejores atenciones en venta de juca en venta de bebida todos los precios sumamente sumamente barato lo puedes encontrar en luxury club y recuerden también que yorki auto report yorki auto report está ubicado ahí en la cardenal sancha número 27 los cocos recuerden que usted puede llamar ahora mismo a yorki al 829 275 32 50 y también al 809 261 87 y 724 llámelo 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 y va a comprar las mejores piezas nuevas y usada de aquí de puerto plata pero yo él también debemos de saber que la gente debe de emprenderse como anda nuestro artista yo creo que él antes de venir por aquí pasó por 20 kilates y buscó su prenda en 20 kilates señores le fabricamos y si no lo compró allá le fabricamos otra madura le hacemos empeño si usted quiere salir a beber y tiene 500 cadenas empeñe uno o dos y se va a beber para allá estamos ubicados en la manolota bares justo en la bomba suny bueno señores para nosotros es un honor aquí tener este invitado desde loren massachusetts con nosotros winton punto 7 bienvenido a puerto plata muchísimas gracias gracias a dios por permitirme visitar este hermoso pueblo que es tan hermoso de esta playa tan bacana tanta gente linda tanto carisma tanta gente bella que me encanta este este pueblo bueno señores hay algo ok él viene de lorenz pero tiene flow dominica si no se llamamos 100% yo nací nací aquí en partes ibaiña también así en bueno nací en san juan de la majuana me crié en la capital y una parte en la vega él es de donde nuestra colega casey es que es san juanera también entonces dime una cosa yo te voy a preguntar esto porque tú sabes como yo tengo esa energía así cuando dice yo el que cuando veo hombre como como los san juanero es verdad que lo que tú tienes tú tienes una mezcla de nacer en en san juan santo domingo la vega santo domingo la vega la vega o sea tú tienes una liga si es como muy chula que puedo hablar con la r habló con la l y hablamos inglés vamos a comenzar de los inicios te dijo ahorita que tuve escuchar cosas aquí que no lo he escuchado en otro lado porque nosotros sabemos investigar bien a nuestros artistas wilson grabaste un tema con el alfa si en ese tiempo te llamaba eddie wilson no son el mejor wilson el mejor en ese tiempo si eddie wilson después de ahí si el coche eddie wilson era un muchacho el primo de la alfa sí entonces wilson el mejor ahí hiciste cuánto tema con el alfa grabamos un tema con él un tema en los inicios de la carrera de nosotros ya él no ya no es los inicios de nosotros no ya él había iniciado ya él tenía sí ya él tenía par de éxitos a nombre de él eso se dio bien el hermano mío el hermano mío era muy amigo al manager del almandito y él me dijo wilson a una canción con este muchacho yo ni siquiera lo conocía porque yo estaba en los eeuu y esa música todavía no había no había a cruzado y él me dijo a una canción con el alfa yo no sabía quién era el alfa real y no tanto fue un dembow fue un estilo como casi un reggaeton si una vaina así porque en verdad yo no era yo no soy de ambos cero yo yo le meto pero mi fuerte no el dembow pero fue algo muy bacano porque conocí conocí al alfa antes de que él de ser el alfa que es ahora ya lo conocí criándose con su humildad era un fue a mi casa mi casa era decir cuando eso se sentó dialogó con mi mamá no comimos un sancocho que mi mamá había hecho ese día entonces si fue una experiencia muy heavy que lo conocí a él antes de él de ser quien es no no quiero decir eso en lo absoluto yo quiero decir no tengo mucho que no lo trato eso no puedo hablar sobre la persona que él se ha convertido porque tengo mucho que no cruzó palabras con él pero las veces que me he topado con él después de saber que él fue a mi casa él me ha tratado con el mismo cariño me abraza me dice la última vez yo estaba medio gordito y me dice maldito loco te la está comiendo toda hablando de géneros nos pusimos a investigar aquí en república dominicana luego te fuiste a eeuu y continué trabajando de la música hay algo que a mí siempre me gusta preguntar y es esa diferencia que radica entre los artistas el apoyo que tú puedes sentir estando en el patio y cuando tú sales tú es yo siento más apoyo estando en el patio aquí en verdad realmente porque allá es un público más difícil ya no te hacen caso hasta que tú no te pegado aquí la gente te ayuda a trabajar te ayuda a crecer tú sabes va de la mano contigo tú necesitas esto te pueden ayudar pero allá de bandera está la tú sola hasta que tú llegue al sitio donde tú tienes que estar eso está bien ahí como dijimos ahorita ahorita era wilson el mejor al principio después cambiaste el nombre a que se debe ser ese crossover yo estaba firmado con una compañía fancy records ella tenían también firmado al nene la amenaza en ese tiempo y ellos me engaventaron como por dos años de porque firmaron al nene me firmaron primero firmaron al nene luego desistieron de mi proyecto y tú sabes me tienen engavetado y después yo decidí no vamos a dejar esto ellos se quedaron con youtube se quedaron con mi instagram se quedaron con mis canciones que ya yo le había hecho que le hice tres álbum y me firmaron por tres álbum yo antes del antes de los tres meses ya le pero nunca hicimos nada con eso y que qué pasó porque le entre tú le cumpliste porque si era por tres álbum tú le cumpliste entonces ellos no cumplieron qué pasó ahí bueno yo tal vez pienso que ellos dijeron que no era negocio en ese tiempo para ellos porque yo era un talento nuevo que tenían que tú sabes sacar desde cero como quien dice entonces ellos tenían artistas en el roster de tenían a juliana tenían al nene tenían otro bachatero tenían un salsero entonces yo vine siendo como la quinta parte ok y el problema y el problema y el problema de la compañía cuando tienen ya varios artistas enfocarse en todo es un es más problemático eso le pasó también a mozart en esto de allá con el mercado latino no supieron aprovecharlo no tuve lo mismo fue un poco más diferente porque yo pienso que tú sabes yo establecido y que no estaban establecidos como en más cerca que tú para llegar como al sí o sea él había que invertir menos ya el nene no tenían que invertir ya lo estaban sacando dinero entonces yo lo entiendo yo no sabe yo no me tequila por eso solo decidía no pues a todos ustedes no van a hacer esto conmigo pues yo voy a coger mi rumbo y hablamos un poquito del cambio de voz que hiciste si tú sabes que antes tú antes era mamá melodioso ahora tú sabes tanto con un poco mejor marrón que y eso es parte de de lo que es el cambio que yo hice que yo hice un cambio 360 con mi imagen con mi forma de cantar todo yo lo cambié por eso mismo porque como estaba en esa compañía ya yo sentía guau yo tengo que hacer algo totalmente algo diferente a que no se siente el mismo la esencia que tú tenías guau que bien no es no es negocio actualmente la música romántica si no la música romántica siempre va a ser un negocio porque siempre a las mujeres que cantar a las mujeres bellas que cantar siempre pero tú eres mi fuerte amigo no no es tú sabes eso pero siempre hay tema para mujeres a través de tu música que podemos encontrar que tú tratas de expresar bueno mi música expresa mi vivencias tú sabes si tú te pones escuchar mi música tú voy a escuchar muchas cosas tal vez va a pensar que son malas pero no son malas son mi vivencia que tratas de enfocar la música en tus vivencias y en quizás historias conocidas exactamente eso la realidad de la calle como dice la realidad sí porque en verdad la mayoría de artista siempre suelen hacer eso tú sabes tú vive tu vida tú no vive vida de otra gente eso si tú te pones a cantar otra cosa no no va a conectar porque lo que conecta con el público es tu sinceridad el retiro que hiciste años anteriores a que se debe fuera lo mismo de la compañía eso 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 influyó los dos años que ellos me tuvieron engavetados fueron dos años luego me encuentro un problema legal que paro en la cárcel por casi cuatro años se puede hablar de ese caso sí claro eso está ahí el caso el caso fue el caso federal fue por un choteo si me choteó un tigre ahí tú sabes me tiró para adelante se me tiran la gente me encontré encargado y wilson para la cárcel vimos que en un programa también dijiste como que por eso no te lleva mucho con con esta situación que se está viviendo de este cachis que ya tú probaste eso viste lo que eso de cuando yo te hago una persona si eso tú no vas a comer bueno no que no hago con él con nadie que sea chota con ella ahora hay un chamaquito que está sonando que chota se llama taikin hay otro que se llama papera que también no sé si lo conocen por aquí papera suena que chota hay par de gente más sabes esos son cosas que aquí no lo ven como grande no porque aquí aquí una gente tú sabes si una gente si yo le doy un trompón a él él me pone una querella allá tú no puedes hacer y se busca tu cuarto contigo y allá tú no puedes hacer eso hay así o sea si tú eres de la calle y tú tienes un problema con él tiene que resolverlo con él si tú vas a la policía de su choteo sí eso es lo mismo que está viviendo ahora mi hermano coyote pero nada la palabra lealtad para ti que significa o lealtad es una palabra tú sabes yo no yo no uso esa palabra con todo el mundo yo soy una persona que me enfoco en la persona que está alrededor mío cuando mis momentos no son los mejores y no son muchas personas que están que han estado en esos momentos que yo he pasado mi super cáncer con la lealtad para mí es algo muy importante pero que no lo uso no uso esa palabra con mucha gente se dice que la cárcel de eeuu no son igual que la cárcel de aquí no pasaste mucho proceso allá tú sabes que se vive mucho de las gangas si entiendes es que uno de ddp otro de equino otro de me entiendes cuáles fueron los momentos más difíciles tuviste enfrentamiento allá con personas siendo tú dominicano latino me entiendes los dominicanos nosotros somos respetados los dominicanos somos fuego si allá tuviste que correr con eso de ganga también tuviste que estar en un bando si o sea yo no puedo negar mi nación yo soy de una nación yo soy trinitario trinitario si yo no puedo negar aquí tenemos el el tío carlos lo conoce el tío que escuchaba se me olvidó hoy contactarlo para entonces presentártelo si entonces tú sabes un dominicano desde que piso una cárcel allá y hay más dominicanos está resguardado tú sabes si yo entro a una cárcel puede ser cualquier estado si hay una comunidad dominicana en esa cárcel ellos me acogen primeramente ellos dicen o por qué tú estás aquí vamos a chequear tus papeles sí lo primero es chequear tus papeles sí los papeles vienen siendo si tú eres chota porque tú estás ahí si tú estás por por violación de mujeres que son nadie no corren con eso no corren por topar los niños eso no corre tú sabes un sinnúmero de cosas pero ya cuando tú estás limpio de eso que ellos te depuran ya es tu pertenencia a la familia si nadie te ha puesto para tú siendo trinitario o no tú eres dominicano ya después que tú eres dominicano se te entrega una bienvenida que viene siendo te dan una cuanta sopa te dan jabón te dan pasta de dientes te dan una chancleta sabe me entere que necesita un preso cuando llega ayer la cárcel pudiste hacer el tema no 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 pudiste escribir qué estuvo pasando por la mente de wilson en esos momentos aparte de tratar de adaptarse a una nueva realidad que estaba viviendo en ese momento yo en verdad me enfoque mucho en mí cuando estaba contaba y porque tú sabes yo estoy solo ahí como quien dice yo tuve ahí durante kobe que eso fue lo peor que algo algo nosotros lo duramos yo dure sin salir de mi celda dure por lo menos dos meses dos meses que me bañaba con ese cualquiera loco que me bañaba ahí mismo en él sabe el inodoro tiene su propia fuente de agua entonces uno se bañaba eso le llaman baños de pájaro pero fue un proceso tú sabes muy difícil porque fue durante kobe entonces durar tres meses ahí tú sabes si tú puedes hablar con tu familia si tú sabes que está pasando en el mundo tú no más escuchando narradito que están diciendo se murieron tanto en nueva york se murieron tanto entonces yo contracto kobe también yo no haya en la misma casa sí sí entonces yo no sé que yo no sé qué es la enfermedad porque todo el mundo está hablando que esto que no se mueren que es y que si tú tienes asma te puede morir que si tú tienes esto entonces yo sabes contracto kobe yo creo que me voy a morir yo digo guau dios tú me trajiste para acá para morir me fue aislado de una vez no estábamos aislados allá estaban aislados no 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 pero aparte de todos los presos porque estaban todos cada uno estábamos todos aislados ellos cuando kobe todas las cárceles cerraron todo cerrado era como un desierto así toda la clase nadie caminaba en el pasillo no se veían se veían tres días después se vieron los los guardias que vinieron con su traje que parecían a otro nauta y ahí fue que a mí me dio miedo wow dios mío ahí fue que yo dije wow esto es grande el proceso entonces que se vivió ahí en la cárcel fue feo entonces señor entonces no conocían esa historia no quiere decir o sea quiere decir que esto te esto forjó la persona que es hoy o sea todo los trabajos que tú pasaste de estar solo en eeuu sin tus padres sí tirando para adelante viviendo en la calle prácticamente entonces eso forja el wilson que tenemos aquí hoy claro a mí nada me vence la pero siento que yo siento que a mí pueden venir me 50 mil problemas y ponemos ahí al frente y yo voy para allá para no están los problemas a mí nada me va a detener qué significa tu hijo en todo esto sea qué es él para ti cuál es el significado de tu hijo o sea mi hijo fue mi primera inspiración yo le escribí mi primera canción a él primera canción yo se llama la carta se la escribía a él y a la mamá cuando nos dejamos duramos casi dos años separados y tú sabes eso me afectó mucho porque yo me crié sin mi papá entonces yo decía wow yo no mi hijo no puede crearse como yo entonces tú sabes hice su canción se lo explique el hice un vídeo muy chulo y luego de eso con el tiempo la madre y yo la madre de él y yo nos reconciliamos y tenemos 19 años juntos qué lindo señores un ejemplo señores todo lo que criticamos este tipo de música que decimos que todo basura y que todos los ponentes son una basura miren señores esto es y volver a repetirle él estuvo en la calle calle estuvo preso por calle y miren señores lo que es hoy o sea no es que tú te caiga es que tú puedas volver a levantar y ser un ejemplo y que la música cambia señores recuerden que está allá en villa progreso el bis auto pintura el bis auto pintura donde tu carro te lo dejan clean atención atención isabel al sé que vamos a llevar tu carro allá donde el bis el bis auto pintura señores puede llamar a los teléfonos ocho veintinueve cinco siete siete cincuenta y uno veintidós ahí está el bis auto pintura vamos allá bueno señores y ustedes saben que como este señor que tenemos al lado señores usan yema es para señores esto es lo mejor señores esto es lo mejor eso es un producto miren usted no sabe como mujer lo desagradable que usted bajar para allá y esto y este olor es ese mal olor eso desagradable con este bajo a sudor se acabó el olor a cebolla está el final rabia tú sabes estuvo el final de los muñequitos como que se llama ya más y después que ustedes se pusieron que le mandaron a los vehículos se emprendaron tenemos que salir a darlo todo y qué mejor que irnos aquí me invito al malecón a miami disco bar nueva administración nuevo ambiente música buena actividades de luna luna que usted no se puede perder en miami disco bar hay mimito cerquita entra nuestras redes sociales para que esté al tanto de todas nuestras actividades bueno señores aquí estamos señores con wilson punto 7 pregunta que quiero hacerle antes de que entramos ya a la actualidad de lo que es el artista de hoy en día dale decías que tus canciones tú la haces en base a tus vivencias también hemos estado hablando que has hecho un cambio musical pero nos dijiste también que en tres meses hiciste los tres álbumes que tenías ya programado por agenda con la agencia dos cosas que tú nunca cantarías o de que tú nunca hablarías en tus temas y como ya nos has dicho que después que después un compositor tú como persona que tú entiendes que deberías cambiar para seguir creciendo en el mundo de la música a primeramente que yo no cantaría yo no doy para cantar flamenco pero qué tipo qué tipo de mensaje tú no llevarías tú sabes que esto con las redes sociales se ha vuelto un poquito más complicado todas las personas que tienen un teléfono se dan la tarea de sobre opinar en las cosas y juzgar a las personas que tú no llevarías o le das mucha importancia a todos esos comentarios en verdad no porque tú sabes depende de quién venga el comentario si una persona que no me conoce que solamente vio un clip de algo que yo dije o algo y va a emitir una opinión sobre eso yo no lo tomo muy en cuenta porque eso solo parte de mi vida tú no más viendo una porción de lo que yo estoy diciendo eso eso no te da a ti suficiente conocimiento para emitir una una opinión concreta sobre mí yo no le pongo mucho entonces compositor rap a lo díaz 100% perfecto wilson punto sí claro que no claro que no a mí me falta mucho tú sabes no sé no sé en verdad musicalmente que me falta pero yo sé que me falta mucho nadie perfecto y todo el mundo sigue todo el mundo evoluciona diariamente y aprende cosas diariamente entonces seguí seguí trabajando y seguí en el mundo que dios me dé la oportunidad de seguir en el mundo y seguí incursionando y aprende también un tiempo cante un flamenco wilson yo estuve en la ciudad de nueva york y vi el crecimiento gracias yo el gracias amplio no no vi el crecimiento amplio que tiene el movimiento ahora mismo en la ciudad de nueva york antes no había muchas plataformas ahora hay muchas plataformas digitales hay muchos mucho apoyo ahora en el género habla un poquito del movimiento de loren como el movimiento ayer loren en loren es un movimiento que se está formulando ahora mismo tú sabes hay una cuanta una cuantos medios hasta especial van a podcast al pg tv al humor atento music atento music a hay un brian tv brian tv show brian es de aquí brian si brian es de aquí de puerto plata ah pues es mi hermano se sabe al 100 con ese loco y hay uno cuanto uno cuanto tú sabes gente que están haciendo el medio pero que todavía no hemos llegado a hacer todavía un una figura una figura no tenemos una figura todavía en el movimiento de la música y esa figura pero sé yo muchas 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 personas acuden a que los artistas de eeuu no apoyan el movimiento de allá me entiendes como que no apoyan ese movimiento que lo que quieren suponer venir para acá salir en alofoque o salir aquí en activo music salir tú me entiendes como salir de allá para poder crecer es que allá manito allá mira ahora mismo yo estoy teniendo un problema que en nueva york específicamente hay muchos medios que no publican lo mío hay mucha gente que dice yo no voy a publicar lo de wilson porque wilson tiene problemas con fulano ok entonces lo toman personal sí sí no valoran el arte no 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 es eso allá corren el pueblo con su ganga como sí si un suponer si él es del obre yo no voy a apoyarlo porque yo soy de este lado como nosotros que somos la maldita presión del norte y punto eso y la gente hay mucha gente que no corren con nosotros por eso porque somos los mejores claro no y que tú sabes hay un con un conglomerado de artistas del norte que están en el mismo grupo tú sabes en el mismo grupo yo digo que es Chucky 73 Dova Tali Litoquirino Cappuccino NTG NTG muy duro Si tu sabes Ese conglomerado Pero que son gente De Nueva York Si Que son del Bronx Manhattan Yo soy del Lorenz Yo soy de dos horas y media Entonces a ellos Se les ve difícil Pasarme el balón a mi Exacto Porque yo no soy De donde ellos son Eso mismo nos dijo Un artista de De New Jersey Si Estuvimos Big Cheap Estuvimos haciendo Una entrevista Y eso mismo Nos explicaba Que aquí están corriendo No corren con el movimiento Si no corren con el bloque Con su gente Y yo no Tu sabes Y deberían de cambiar Esa temática Porque así no va a crecer El movimiento Más de lo que están haciendo Deberían de cambiarlo Pero que si no lo quieren cambiar Uno lo va a cambiar Romperlo Como ellos quieran Si ellos no me quieren Acestar en su plataforma Amén Yo me voy a meter A la plataforma de fulano A la plataforma de fulano Tu me entiendes Esos tigres no van a detener Locos Hablando de plataforma Estoy aquí Tu sabes Uno tiene que estalquear Su cosita para uno ver En la página De En la En el perfil de YouTube Yes Mencionaste que Cuando saliste De la anterior compañía Ellos se quedaron con todo Y Y Estoy viendo aquí Tu reinicias a la música Hace un año Hace un año Para tener un año La verdad Que el canal de YouTube Y las músicas Han corrido Muy bien Pero Vemos que hasta Hace unos Unos cinco meses atrás Con AOM ¿Es que se llama AOM AOM Siento ser un artista? Ahora ya Cuando yo salgo De cárcel Que decido Otra vez Incluirle en la música Entonces Digo No Yo no puedo estar aquí Mitimitad Yo tengo que estar 100% Y tengo que Tú sabes Enfocarme en esto 100% Si yo quiero hacer algo Con esto Y por eso Que hemos visto El crecimiento En tan solo un año Yo el año pasado Fue que empecé Y tiré 12 12 12 producciones 12 temas 12 temas Con video Ok Que eso Mucha gente No siquiera lo hace Eso es como un video Por mes Por mes Incluso ya Mira Ya va lo que va Del año Un mes Ya tenemos Dos temas En la calle ¿Por qué no quisiste Hacer un AP Con eso? ¿Por qué? Eso yo lo tengo Aunque están corriendo bien Sí, eso yo lo tengo Pero Sabes, yo quiero Destacarme más Ok Tú sabes No me siento Que tengo ese Ese empuje todavía Que una gente vaya Y descargue Un AP completo No es para eso Es para la plataforma ¿Está trabajando solo? Para la plataforma Es bueno Sí Porque corren bacano Sí Si le estamos metiendo Sin gusto Por ahora Ya Prontamente Incluso yo Como le dije Yo grabé Tres álbums En tres meses O sea Yo me meto En un estudio Y te grabo Dos y tres canciones En un día Mencionaste ahorita Los traperos De allá De Estados Unidos Sí El rey del norte Ahora viene El rey del norte Para ti No, no, no Es para él El rey del norte Para ti ¿Quién es? En verdad El rey del norte El que está controlando el norte En verdad El norte no tiene rey Hay un trono vacante Ahora mismo Ay Buscándoles problemas Ese muchacho Salchicha Señores No tiene Reyes Ahora el norte No, porque El que estaba Lo que es un drogadista Y excusa Padre Dios Muñiz ¿Qué pasó con el tema Tuyo y de Tali? Le voy a dar un chimpo Que a mí no Sí, sí Un chimpo No dale tanta luz Tanta luz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, que el loco Tú sabes El loco Tali es una persona Muy talentosa A nivel de hacer música Pero como persona Un toyoso Entonces él y yo Nos sentamos en un sitio Quedamos de acuerdo Con un negocio Ya después Que él Creyó Que el negocio No era Lucroso para él Factible Factible para él Él decidió No, no lo vamos a hacer así Ahora tenemos que cambiarlo Y yo dije No, manito Lo vamos a hacer Como dijimos Que lo íbamos a hacer O no vamos a hacer nada Y tenemos problemas Wow Y estamos ahí Se dice que tú Por tu bloque Lo dijiste así mismo Como que tú No aceptabas Que fuera él Por el bloque No Yo se lo dije Incluso Llamé a una figura De Nueva York Que es Tú sabes Como el encargado De ese grupo Y tuve una conversación Con él Y yo le dije Manito Mira Está pasando esto y esto Él se llama Yagayay No sé si ustedes lo conocen Tuve una conversación Con él Y él me dijo Bueno, manito Haz lo que tú quieras Con Tali Porque Tali Está medio loco Y No está cogiendo No está cogiendo consejo No está cogiendo consejo Yo no Yo no conozco a Tali Más que por las redes Pero De verdad El tigre Se ha puesto chismoso El tigre 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 Se ha puesto chismoso También Pero que tú sabes Ellos son del norte Pero tú sabes Lawrence Este Nueva York Y este Loren Esto es el norte Entonces Este es el norte Nosotros estamos Más para allá del norte Mi diablo Ay mi madre Más para allá de más para allá Y el control Y el control de Loren Ahora mismo lo tenemos aquí En la cabina Señores Va a controlar a todos Manito Vamos a hablar un poquito De la música Sacaste un tema ahora Recientemente Muy duro Está muy duro El tema Gracias Gracias Lo hizo El video Lo hizo Y va corriendo muy bien Sí AT Film Un chamaquito Muy talentoso También En eso De la Videografía Y está corriendo Gracias a Dios Estuviste por el patio También Y grabaste ahora Lo que está de moda Aquí en República Dominicana Un demboucito Metiste Grabamos dos Dos Grabate Grabamos uno Con Darling Nine Un chamaquito Que ahora mismo está Tú sabes La tiene Y la tiene prendida Y tú sabes Fluimos heavy en el estudio Él llegó Yo estaba ahí Y fluimos heavy con la canción De una vez llamamos a un tigre Para que le haga el video Esa misma noche Hicimos canción y video Y terminamos todo Wow Qué chulo De allá de Estados Unidos ¿Con quién tiene acercamiento Para un featuring O cualquier tipo de colaboración? Con la gente que está en mi entorno Es verdad Está FMG Glizzy Un rapero amigo mío HDT Bully Willy Blanco Lutana Todos los tigres que son HDT y DeLoren Tú sabes Tienen la puerta abierta conmigo Cuando Cuando Regresa para atrás Tienen un tema con Pegaso Pegaso la eminencia Y le vamos a hacer el video Y lo vamos a tirar para afuera Y yo voy a trabajar Con todo Con toda mi gente De mi bloque No me voy a enfocar Y de que grabar con fulana Porque fulano tiene sonido Porque al final Nadie quiere compartir su sonido Ya Un nuevo talento Siempre dicen que el éxito es compartido Pero al final nadie quiere verte mejor que él Exacto Un nuevo talento Para Que quiera grabar contigo Que diga Bueno yo quiero hacer el acercamiento Yo quiero grabar con él Me interesaría Poderme posicionar Como él está posicionado Porque estamos hablando De que es una persona Que nuevo talento ¿Qué tendría que hacer? Primero que nada Tiene que darme nota Y yo sentí vibra Una vibra heavy El chamaquito tiene que meterle Tú sabes Y si siento que le falta algo Yo le digo Manito mira Tú tienes que hacer esto Sigue grabando Sigue Tú sabes Porque a mí me gusta ayudar a la gente A mí no me gusta Que hace una vaina yo contigo Y que suene chueca Después a mí no me gusta Y no soltarla Tú no engabeta los temas Antes yo hacía eso Porque antes yo tenía Sabes Tenía poca confianza En mi música En mí mismo Pero Tú sabes Eso es Cosa que uno Uno se le van con el tiempo Y con la experiencia Y Ya yo soy el mejor ¿Pero qué hizo Que tú volvieras a coger El amor en la música? ¿Qué es lo que hizo realmente? Porque No primero No la daba No la daba al 100% O sea Ahora mismo Que te pusiste en un año Tiene música Tiene 15 videos corriendo Durísimo en YouTube Tiene un crecimiento En la plataforma ¿Qué hizo Que tú volvieras A tomar en serio la música Y a volver a ella? Oh mira Cuando yo salí Depreso Yo duré un año Sin grabar Yo duré un año Sentado en mi casa Tú sabes Cogiéndome al mundo Otra vez Porque es un proceso Difícil De cuando tú Vienes De un encarcelamiento Y más como El que yo estaba Que era durante el COVID Que todo el mundo estaba trancado Entonces yo tuve que Acostumbrarme al mundo Tuve que escuchar música De nuevo Tuve que empaparme De lo que estaba pasando Musicalmente Entonces en ese año Me llamaban Para ir al estudio Todos los días Creo que dale Para el estudio Wilson Yo no manito No tengo grabada Me llamaban todos los días Curve 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 Que era el que me El que me El que me está produciendo Y él me decía Todos los días Dale para el estudio Dale para el estudio Y yo iba Pero no grababa con él No grababa nada Si no te íbamos Y a ese coro Hasta que un día Él me dijo Manito Esta pista Esta pista es tuya Loco Esta pista es tuya Y yo dije Pues dato Vamos a darle Y ahí como que me volvió De nuevo Como que wow Me hacía falta esto Y de ahí grabamos Por un año entero Sin tirar música Grabamos un año entero Nada más Como te dije Haciendo tu Tu backup No adaptándose Adaptándose Adaptándome Y haciendo tu backup Ahí para Cuando tú los necesitarás Acá Si o sea Porque como le dije Anteriormente Hice un cambio 360 Exacto Con mi voz Yo estaba reconociendo De nuevo En lo que tiene que ver Con la música Tú estabas reconociendo La persona que tú eras Como el que se sintiera Más cómodo Ya como la música Había cambiado tanto Ya lo que yo estaba Haciendo antes Tal vez no era No era factible Para ahora Relevante Exacto Eso le pasó Igualito a Tempo Exacto Eso fue uno de mí Eso fue uno De las cosas Que yo pensé Porque Tempo Desde que salió Funtirá música Pero no estaba Se vio chueco No estaba de tiempo Todo el mundo Le dijo que se quedó En el 2000 Para atrás Entonces yo no quise Hacer eso Que la gente Piense eso de mí Entonces yo decidí No déjame yo sentarme Déjame yo escuchar Déjame yo ver Que es lo que está pasando Déjame yo empaparme Entonces después Fue que empezamos Bueno señores Aquí estuvimos Con Wilson Antes de despedir Quiero que dé Una palabra A esos jóvenes Que te están viendo Ya que tú En verdad Eres un ejemplo Un ejemplo Para nosotros Los jóvenes Suelta Hay un fuetazo Ahí Tú vas a darle Un consejo A los muchachos Que de superación Porque tú Te has superado No estoy tan superado Como yo quisiera Pero estoy en camino Pero era un referente Era un referente positivo Para la Para la sociedad Y la juventud A la gente Que quieren seguir Tú sabes Que tienen un propósito No tan solo En la música Porque la música Es solo una cosa En la vida Hay muchas cosas Que la gente Tiene propósito Hay mucha gente Que quieren hacer podcast Hay mucha gente Que quieren hacer Tú sabes Un sinnúmero de cosas Entonces Si tú tienes un sueño Sigue tu sueño Tú sabes No dejes que nadie te pare Porque siempre va a haber obstáculos Tú sabes Y mientras más obstáculos hay Algo que yo me he dado cuenta Que mientras más obstáculos Tú tienes para hacer algo Más frutífera Cuando tú lo haces Exacto Más grande será el éxito Exacto Más dulce el éxito Bueno Señores Ya ustedes lo escucharon Señores Gracias a También el duende Por ahí Mi gordito Que el duende La pasamos chulísimo Ahí en el Mediatur Gracias a todos ustedes Señores Por estar con nosotros Y recuerden Recuerden Que Califa Disco Califa Disco Este sábado 3 En este sábado 3 Señores Tenemos a Dalgisa La Patrona Allá en Califa Disco Nuestra modelo Califa La Patrona Y también estará Este domingo 4 Ahí en el cumpleaños De nuestro hermano DJ Michael Estaremos por allá Con Chowny Chowny Señores Ustedes saben La controversial Chowny Y también DJ Tanque Y DJ Soki Estarán allá En Califa Disco Ahí estará El staff completo De Activo Music Ya ustedes saben Bueno Vamos a dar Tus redes sociales Antes de irnos Entonces Mis redes sociales La misma en todos lados Wilson.7 Se deletrea W W O ya sean O ya sean 20 años Y hablamos en este caso De la música Y de la vida personal Bueno Ya ustedes saben Mi gente Se despide Yo era Ortega Se despide Wilson.7 También Celiné Y nuestra querida Productora Aquí de cabecera Heidi Riva Ya ustedes saben Esto fue otra más De Activo Music Sí ¡Gracias! 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 La presión